Música Soy Magdalena Machaca Mendieta, soy la directora ejecutiva de la asociación Bartolomia Ripaella, originaria de la primera campesina de Xpillagta, que está en la región Ayacucho. Y fuimos, somos ganadores del premio ambiental 2014 en marco del COP20 realizado acá en nuestro país con la práctica ancestral de siembra y cosecha, agua y lluvia, que es una de las prácticas adaptativas frente al cambio climático que ha dado efectividad, digamos, en respuesta frente a este fenómeno global. En el caso de Xpillagta es una comunidad de la cabecera y cuenca alta de Cachimantaro. Entonces, las comunidades de ladera o que están en las, tienen estas particularidades, es que como estamos en la punta del cerro, como literalmente decimos en mi comunidad, vemos pasar, por ejemplo, las aguas de los ríos, de los riachuelos, por las quebradas y no podemos usarla. Entonces, frente a la escasez del agua en esas épocas, la propuesta comunal fue de que podríamos bombear esas aguas a las partes altas y remediar esa escasez del agua, extremo deterioro de la pradera comunal. Cuando hay escasez del agua, aparecen las especies llamadas técnicamente serofíticas. En este caso son cactáceas, los llamados guarajos, son los murmos, o sea, los astrágalos, son los garbancillos, son el pacupaco, el pejoyicho, especialmente estas cuatro especies. Son resistentes o en todo caso propias de zonas áridas, secas, digamos, ¿no? Y que generan perjuicio, sobre todo en la actividad ganadera. ¿En qué sentido? Porque el garbancillo es un veneno. A falta de pasto, los ganados, una vez que hayan probado estos pastos, no dejan de comer. Es como una droga, digamos, el agua se había terminado, digamos, porque los proyectos de riego succionan, extraen, y los escasos puquiales que existen en las partes altas se secan, literalmente. Entonces, ahí empezamos a conversar por el tema de sostenibilidad. Ya bombeamos y ¿quién nos ayuda a cubrir esos costos? Porque estamos hablando de los años difíciles que han vivido las poblaciones rurales de Ayacucho. Un empobrecimiento a raíz de la violencia política, empobrecimiento también a raíz de esas políticas de desarrollo rural, porque entró también los cretos agrarios a raíz del fenómeno del niño que ha ocurrido en los años, finales de los años 90, de los 80, inicios de 90. Entonces, estamos hablando de esas épocas difíciles. La cultura quechua, cultura aymara, somos una cultura que siempre ha servido a la naturaleza, ha retribuido a la naturaleza por la crianza que nos ha conferido, que nos ha dado. Pero, en algún proceso de nuestra historia, lo hemos extraviado. Está la colonia, en caso de nosotros, está la violencia política extrema que hemos vivido. Las poblaciones de Ayacucho, de Huancabelica, Huánuco, por ejemplo, somos las más afectadas. Está el desarrollo rural practicado, en caso de nosotros, desde el año 1968, con el Estado y también con las organizaciones privadas. El afán único del desarrollo rural practicado en las comunidades es hacer olvidar todas estas prácticas. Todos los conocimientos que tenemos para la agricultura han sido relegadas con el supuesto de que es un atraso, es una vergüenza, por ejemplo. No es un atraso, por eso lo hemos olvidado. Entonces, ahí dijimos, allá, ¿acaso nosotros somos comuneros de ahora? Ahora, siempre hemos estado acá. Nuestros abuelos, el abuelo de nuestros abuelos, siempre han estado acá. Y siempre hubo variaciones climáticas. Claro, lo de ahora con el cambio climático es otra cosa, no es un acelerado, un proceso acelerado. Pero siempre hubo. Entonces, ahí los ancianos dijeron, sí pues, los abuelos de antes, cuando habían años secos, hacían tal práctica, el juchachapay, ¿no? Y estamos en tiempos difíciles, no estamos para servirnos nomás ya de la naturaleza, sino regresar al tiempo de los abuelos. Ya no estamos en tiempos de explotar a la naturaleza, sino estamos en tiempos de retribuir a la naturaleza. Vamos a criar a la naturaleza. Criamos al agua, criamos al suelo, a los árboles. Así tal como nos criaron a nosotros, nos toca retribuir buscando la sanidad, la salud. Porque la relación del hombre con la naturaleza es muy filial, ¿no? De nuestra madre. Entonces, eso es la crianza del agua, que es, digamos, deslinda del uso racional, digamos, de la naturaleza por el hombre. Más bien, la crianza es una relación, es una conversación de hermano a hermano, de padre-hijo, de madre-hija. Entonces, eso es la crianza del agua, ¿no? Entonces, desde los años 90, 91, la comunidad camisina de Xpiracta se ha esforzado en recuperar toda una diversidad de prácticas que en realidad existen para criar al agua. A las aguas. No estamos refiriéndonos solamente al agua y lluvia, sino también al agua como granizada, o sea, la nevada, ¿no? Las aguas existentes en la naturaleza. Entonces, para cada una de estas formas de agua que existen, existen una infinidad de saberes. Tenemos la peculiaridad de diferenciar con qué tipo de agua estamos conversando. Con lluvia macho, con lluvia hembra, con granizada macho, con granizada hembra, o con agua de riego sapo, colebra. O sea, esa peculiaridad tiene nuestras culturas, esa riqueza tiene nuestras culturas. Para el técnico, el agua es un HO2 y no tiene estos distintivos. Y por tanto, el trato es igual para todo tipo. Es igual, es homogéneo, pero en caso de nosotros es tan diferenciado. Si es agua granizada hembra, la conversación tiene que ser con varones. Si es que viene furiosa esa granizada hembra, los varones tienen las sabidurías para apaciguarlo. Y si viene un macho, granizada macho, entonces es la mujer que tiene esa sabiduría de apaciguar. En extremas sequías, los jóvenes tienen esa sabiduría para llamar. Hace dos días ocurrió en mi comunidad. Los maíces estaban ya secándose, desde Quispillá hasta Uchuiri, Chacoya, Cancha Cancha. Y los niños del Cancha Cancha, del colegio San Bartolomé de Cancha Cancha, han hecho un ritual del día 23 por la noche de este mes de noviembre. Y al día siguiente, lluvió. Entonces los profesores, la directora decían, aquí está, nuestra sabiduría sigue vigente. Hacer agua donde no hay agua porque estas lagunas no hacen una interceptación de aguas superficiales existentes. No estamos interceptando ríos, riachuelos, puquiales, sino tenemos simplemente un vaso, ese vaso seco, cada año va embalsando agua y lluvia para que saciar a todo el entorno. Y una vez saciado, se consolida como laguna en dos, tres años. Pero ¿cómo se consolida? También hay elementos que acompañan a la madre agua y a Kumama, ¿no? Uno de ellos son peces, es la rana. Son plantas madres del agua, como la potaja, rakira, que árboles también, ¿no? Entonces, en la crianza del agua decimos que el agua tiene su familia y no puede estar solita. Entonces, una vez teniendo ya la laguna, van trayendo esas algas, esas algas, esas plantas que llaman agua. Entonces, cuando aparece un puquial, la gente está pendiente y pone la planta potaja. Entonces, esta hace que aflore más volumen de agua, más cantidad de agua. Y si aparece un humidal que es indicio de que puede emanar el agua, igualmente se planta ahí su mamá del agua. Entonces, esa es la crianza. Bien mágico es esto, ¿no? La gente sabe por dónde están discorriendo esas aguas que hemos sembrado a las profundidades de la madre tierra, ¿no? Técnicamente son los acuíferos, ¿no? Entonces, a un comunero decimos, esa agua, ¿dónde está? Nos lleva y tenía una piedra planita. Alza esa piedra y por dentro está corriendo, ¿no? Y luego de ahí captando con tubería para su uso, para el riego con aspersor, para consumo humano. Entonces, esto es la siembra y yo estoy cosechando con la tubería. El aporte que se genera con esta práctica, que su costo es ínfimo, porque para la construcción de una de estas lagunas se usa 3.000 soles, 5.000 soles. Y cuando ya queremos tener una laguna grande, hacemos ese esfuerzo de levantar el dique. Ahí sí, a lo mejor, decimos, ya la maquinaria que tienen los municipios, la alquilamos y hacemos más grande en lugar de estar haciendo pulso, ¿no? Ahí, a lo mejor, llega hasta 15.000 soles, ¿no? Esto, los beneficios que genera no solamente para la gente que ha trabajado, sino para toda región de Ayacucho. Es 15 millones de metros cúbicos de agua adicional que cuenta, por ejemplo, la Junta de Usuarios de Riego, la Judra de Ayacucho. También están los 61 millones de metros cúbicos de agua de recarga artificial adicional a la napa friática, o sea, a los acríferos. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Estamos, en realidad, con todo el cariño, con toda la ritualidad y con todas las estimaciones que requiere el agua, porque el agua es persona. Hay que cantar sus pasiones, así nomás no se trabaja con ella. No solamente es dar la ofrenda, sino hacer que nos escuche, ¿no? El cariño que tenemos nosotros. A eso decimos hacer la pasión del agua. Esa es la crianza. Es hacer el agua con toda su familia y con todo el cariño, pensando que ella es persona tan igual que nosotros. Nosotros estamos, nos cría y nosotros también igualmente estamos para criar a ella. Eso es crianza del agua, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!